hola a todos como están espero que estén bien no sé si ustedes sabían que yo trabajo un poquito lo que es la cosa de electricidad y todo eso y aquí le voy a presentar una extensión en paralelo qué significa bueno pues que de aquí viene aquí pasa aquí pasa allá pasa por aquí y termina aquí bien porque yo hago este tipo de extensión bueno yo tengo muchos equipos que son caros por ejemplo aquí en el estudio tengo consolas que son bien cara tengo bocina amplificadas la computadora tarjeta todo bueno un sinnúmero de cosas que yo tengo que protegerlas como yo la protejo bueno pues luego aunque yo tengo una caja de break en la casa que el estudio está alimentado por la energía de la casa yo tengo también una caja de break aquí en el estudio tengo doble protección pero yo me yo me protejo por tercera vez porque porque yo tengo aquí un tomacorriente que tiene unos break que tiene unos break que por aquí por aquí y cualquier anomalía en la energía eléctrica esto me va a disparar si esto se dispara claro está me va a tumbar la energía eléctrica en todo esto y por consiguiente lo que yo tenga conectado en todo esto sea todo se me va a pagar entonces yo estoy protegiendo los equipos pero no solamente aquí en el estudio sino también cuando vamos a hacer una actividad en alguna casa que a veces no llevo la planta a veces no llevo en algún otro generador y simplemente me conecto a la energía de la casa ya sea porque no quieren que ponga una planta o lo que sea bueno lo que sea aquí tengo entonces como le explique ahorita el circuito en paralelo aquí tengo 110 o 120 como la porque la en realidad son 240 120 120 120 120 todo lo mismo aquí le voy a mostrar porque yo nada 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 lo hago al ojo por ciento vamos a comenzar por aquí esto es positivo estoy positivo por aquí de este lado vamos a poner por aquí y aquí nos va a medir aquí nos va a medir los voltios que tenemos pasamos por aquí pasamos por aquí venimos por aquí venimos por aquí miren miren que estoy conectando de ahí y aquí me está marcando exactamente lo mismo que estoy marcando de este lado miren todo es igual ese es el circuito en paralelo ustedes podrán encontrar una extensión por ahí en 500 600 700 pesos pero no es lo mismo no es lo mismo usted mismo hacerla por ejemplo esta cuenta con 60 pies de alambre de goma triple porque triple porque tengo positivo positivo negativo y lo que le decimos aquí tierra el neutral cualquier problemita se va todo por aquí todo todo se va por aquí cuenta con un enchufe levington original levington estoy conectado de esta otra regleta que también soy yo que la hago yo hago todas mis cosas todo todo lo hago yo lo mío estoy por aquí conectado y y el positivo lo tenemos por aquí se comprenderá miren esto es positivo donde quiera que yo me voy esto es positivo mire mire donde quiera que me voy esto es positivo así que si ustedes quieren una buena regleta este es el mejor la mejor opción que yo le puedo dar porque es algo seguro no se le va a calentar porque el alambre tiene muy buen material y en la fibra de adentro son muy buenas alambre americano el coste un poquito alto porque por ejemplo este este toma corriente usted lo puede comprar en amazon y le cuesta con le sale como 1800 pesos dos mil pesos más o menos esto toma corriente aquí le salen como 175 pesos cada uno cada uno yo usé 2 y usé 2 y usé 2 solamente de la que usan un solo toma corriente esta usan doble esta tapita de aquí tiene un precio más o menos de 60 pesos y está está este prisionero que lleva aquí cuesta como 50 pesos o sea que estaríamos hablando de estaríamos hablando de que se yo algunos 3500 pesos no más 4500 pesos le saldría esa esa extensión pero vale la pena porque solamente el alambre es a 20 pesos el pie o 22 creo el pie es de ese alambre triple y es muy bueno así que en un próximo vídeo voy a cotizar en cuanto sale todo y ustedes sabrán si desean hacerlo yo le aconsejaría que lo hagan porque es una protección para todo lo que usted para todo lo que usted tiene y vaya a conectar en él por ejemplo aquí en el estudio yo tengo consola yo tengo bocina amplificada que son súper cara computadora tarjeta de sonido un reguero de cosas que yo tengo que proteger bueno aquí tengo mis herramientas tengo mi taladro de wall tengo mi tester tengo todo todas mis herramientas mi caja de herramientas también así que yo tengo todo por aquí así que espero que le haya sido de gran ayuda el vídeo y en un próximo ustedes me dicen en los comentarios que ustedes no entendieron y yo le voy a explicar